¡Sí! Bienvenidos al programa para niños del Tribunal Electoral. Esto es... ¡Diviértete! ¡Comenzamos! Hola amiguitas y amiguitos, ¿cómo están? Soy Ana Kiran de Sorros y K. Gracias por acompañarnos en Diviértete. Saludo con mucho gusto a todos los que nos ven a través de Plataforma Electoral. Hoy me encuentro en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde en unos minutos será el banderazo de salida de la biblioteca Móvil Diviértete. Los invito a ser parte de esta aventura. ¡Bienvenidos! Me están avisando que todo está listo para que inicie la ceremonia de inauguración de la biblioteca, con la participación de los magistrados y Paola Lomoria. Bienvenidos a la ceremonia de banderazo de salida de la ludoteca Móvil del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015. Respetuosamente saludamos al presidente del Tribunal Electoral, Magistrado Constancio Carrasco Daza. Ya está iniciando la inauguración de la biblioteca Móvil. Con el mismo agrado, recibimos a los magistrados de la Sala Superior de este Tribunal Constitucional Electoral, Magistrado Salvador Navagomar. Al magistrado Pedro Esteban Penagos López. Nuestra invitada especial, raquetbolista profesional nacida en San Luis Potosí, dos veces campeona mundial por la Federación Internacional de Raquetbol, la primera mujer en obtener el puesto número uno del ranking profesional, la primera latinoamericana en ganar un abierto de raquetbol en Estados Unidos, una de las 50 mujeres más influyentes de México, galardonada con el Premio Nacional del Deporte 2010. Damos la más cordial bienvenida a Paola Longoria. Agradecemos la presencia de niñas y niños de la Escuela Primaria Estefanía Castañeda, distinguidos representantes de los medios de comunicación. Escucharemos las palabras del magistrado presidente de este Tribunal Constitucional Electoral, Magistrado Constancio Carrasco Daza. Muchas gracias a todos. Bienvenidas a las niñas, a los niños, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos felices de tenerlos. Déjenme les cuento algo así rápido, voy a hablar poquito. Cuando yo tenía su edad, ya no me acuerdo muy bien cuando tenía yo su edad, porque han pasado muchísimos años, pero ¿qué hubiera dado en mi pueblo por haber tenido la oportunidad que tienen hoy ustedes en la vida de tener enfrente a una campeona mundial? Y además que es una campeona mundial mexicana. Yo sé que todas las niñas, como la que está atrás saludando a Paola, la están viendo como diciendo, Dios mío, déjame tener una vida tan plena, tan exitosa, una vida tan esmerada, tan esforzada como la de Paola Longoria. Es para nosotros en el Tribunal Electoral, para los magistrados Salvador Navagomar, para el magistrado Pedro Esteban Penagos López, para todos los magistrados y la magistrada que lo integramos, y todos los funcionarios públicos, de veras un privilegio enorme de tener a Paola Longoria. Pero además de ser, en mi perspectiva, la mejor deportista mexicana en la actualidad, sin duda alguna, y lo será en el histórico del deporte mexicano también, además es una joven, porque es muy joven Paola Longoria, que ha forjado una educación universitaria muy importante. Paola Longoria es ingeniero, estudió una carrera técnica muy compleja, pero además tiene maestría de ciencias políticas, es decir, se ha esmerado en su preparación universitaria, se ha esmerado en su educación, y todo eso de manera integral es lo que forjan a una persona con su carisma, humildad, sencillez, inteligencia. Es una gran oportunidad que esté con nosotros para dar el banderazo de salida a nuestra ludoteca móvil. Más de 15 mil niños, Paola, por lo que va de este año, han tenido la oportunidad de convivir en la ludoteca móvil. Estoy convencido que con la posibilidad que hoy nos das de tenerte en la sala superior, vamos a duplicar esas cifras, sin duda alguna, en los próximos meses. Muchísimas gracias a nombre de todos quienes integramos el tribunal, todos y cada uno, por tu visita. Gracias, Paola, muy amable. Muchas gracias, magistrado presidente. A continuación, cedo el uso de la voz a Paola Longoria. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero dar las gracias al tribunal electoral, a todos los magistrados y a todos los aquí presentes por esta gran invitación. Tuve la oportunidad precisamente de compartir un poquito con los magistrados antes de salir aquí y ver que desarrollan este tipo de actividades y la promoción que le dan a lo que es la ludoteca móvil. Yo creo que, como lo mencionó en sus palabras, magistrado, el tener en años anteriores no se tenían estas posibilidades y bueno, en la actualidad que se promuevan para todos ustedes, niños y niñas que están aquí presentes y más de los que también van a poder de alguna manera participar con estas ludotecas móvil y que conozcan más de sus principios, de sus derechos, que son precisamente por lo que se está haciendo esta ludoteca móvil a través de estas actividades, de juegos, de recreación para todos ustedes, pero más que nada para que conozcan también pues los beneficios y principios que como uno ciudadano tiene. Y bueno, pues contenta y agradecida de poder participar con todos ustedes. Ahorita nos vamos a subir todos a la ludoteca móvil, me va a encantar poder también tener un poquito de tiempo con todos estos niños y niñas que son el futuro de México, que gracias también a los padres de familia que los acompañan aquí y que también promueven este tipo de actividades con sus hijos. Y bueno, pues esperemos que esta actividad que arranca en más de 10 ciudades, que es la ludoteca móvil, sea todo un éxito. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos que no sea la única ni la primera. Agradecemos el mensaje de Paola Longoria. Acto seguido tendrá lugar en este momento el banderazo de salida de la ludoteca móvil del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015. Lo harán conjuntamente el presidente de este Tribunal Constitucional Electoral, el magistrado Constancio Carrasco Daza, y nuestra distinguida invitada, Paola Longoria. Gracias por ver el video. A continuación, se hará el recorrido por parte de los magistrados de la Sala Superior de este Tribunal Electoral, junto con el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y nuestra distinguida invitada por la ludoteca móvil 2015 del Tribunal Electoral. Básicamente esta actividad lo que vamos a hacer, vamos a aprender el valor de la amistad, de la amistad con nuestro amigo, contándonos nuestros secretos, nuestros temores. ¿Están de acuerdo? ¿Conocen el cuento de Ramón Precupón? Sí. ¿Sí? ¿Se conocen? Más o menos, a ver, ¿de qué trata? De que el niño estaba muy preocupada de que las nubes, algo así. De que tuviera problemas, bueno, este niño le contaba sus problemas a Ramón Precupón. En esta ocasión vamos a hacer nuestro Ramón Precupón para que nos nos llevemos a nuestras casas y aprendamos el valor de la amistad y de la amistad. ¿Está bien? Sí. A ver, te paso. Perfecto. Le pueden hacer una carita sonriente para que sea la honestidad, la felicidad. Ramón Precupón era un niño que se preocupaba por los árboles, le daba miedo todo, los pájaros, la lluvia. Y una vez que estaba fuera de su casa, llegó a la casa de su abuelita y le contó que tenía mucho miedo de todas las cosas que pasaban acerca del mundo. Su abuelita, inculcándole el valor del amor, le dijo que podía ser un muñequito para que pudiera depositar todo su temor sobre él. Este niño hizo y lo llamó Ramón. Cada noche le contaba... En estos momentos están diciendo una temática para hacer en la biblioteca junto a los magistrados y Paola Longoria. Compartía con él muchas cosas. Eso es lo que como niños debemos de valorar con la amistad, con la familia, tener la seguridad de que ellos nos van a apoyar en todo. Gracias por ver el video. Que los niños conozcan primero los valores democráticos, pero después la importancia que tienen estos valores en la formación de ciudadanía. ¿Por qué referentes como Paola Longoria? Lo digo de manera categórica, porque representa hoy en los hechos la atleta mexicana más prestigiada, formada en la cultura del esfuerzo, de la disciplina. Un atleta que su biografía deportiva lo explica todo. Pero vemos de manera integral a la persona que elegimos para que apoye las tareas del tribunal en la construcción de cultura democrática. Y Paola Longoria es una profesionista también, es una profesionista que tiene una maestría en ciencia política. Es una profesionista interesada en los temas democráticos, es una profesionista muy sensible, muy sencilla como han podido ver. Entonces, de manera integral buscamos ello para los niños, sin duda alguna, es un referente, es una aspiración en la vida. Y, bueno, nuestra biblioteca que tiene más de 20 mil visitas por lo que hace a este año, queda recorrido el mapa nacional. Tenemos el interés de inculcar los valores a los niños, pero de una forma lúdica, que es una forma pedagógica muy importante para que los niños tengan contacto con estos valores. ¿Cuántas personas van en el viaje y qué es lo que van a difundir? Tenemos una infraestructura mínima, pero suficiente. Del tribunal electoral sale la ludoteca para Aguascalientes el día de mañana. Hacemos un recorrido, vamos buscando cubrir todos los espacios del territorio nacional. ¿Y qué difundimos? Pues valores, valores democráticos, pero a través de esta pedagogía fundamental, como son el respeto, apostar hacia la educación. Apostar fundamentalmente a que la educación es la principal arma, el principal instrumento para tener mañana a las ciudadanas y a los ciudadanos que el país necesita. Se hacen juegos con ellos. Ahorita veíamos un juego a partir del cual los niños crean con material, crean a un personaje, a una persona, con el cual tienen una interrelación donde le cuentan los niños sus experiencias del día, sus aspiraciones, sus temores. Y pues a partir de eso construir e inculcar los principios democráticos, que también es una labor inherente a los tribunales constitucionales en este caso, como es la Sala Superior. Esta es la biblioteca Móvil Diviértete. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Ellas son las amigas que te van a recibir cuando vayas a la biblioteca. Hola, mi nombre es Elizabeth. Hola, mi nombre es Erika. Y yo soy Paola. Bueno, chicas, ¿ustedes qué le van a enseñar a los niños y qué van a hacer a la biblioteca con ellos? Bueno, básicamente vamos a enseñarles lo que son los valores, como la honestidad, el amor, la lealtad, inculcarles los valores desde pequeños para que crezcan siendo unos adultos ya bien formados. Claramente también en la biblioteca, como vamos con el tribunal, vamos a enseñar un poquito de lo que hace el tribunal, cómo ser responsables en casa, obviamente que bajo responsabilidades también hay derechos, y trabajar un poquito justo esto, ¿no? Todos los valores que deben tener los niños para su crecimiento. Todo esto va a ser mediante actividades, que los niños nos divertamos, jugamos, al mismo tiempo que estamos aprendiendo los valores, derechos y obligaciones. ¿Y en la biblioteca, qué vamos a encontrar? Ah, pues mira, en la biblioteca tenemos diferentes cosas. Por ejemplo, lo principal, cuando acabamos de hablar sobre valores, tenemos nuestras láminas, que vienen adaptadas para todos los niños. Vienen escritas en un relieve y también tienen un braille, que ambos niños con capacidades diferentes, siempre los vamos a poder integrar. Claramente también los accesos están capacitados, tenemos rampas de subida de computadora para los chicos con silla de ruedas. Dentro ya tenemos también nuestras pantallas, las que vamos a proyectar videos, obviamente es para ser mucho más dinámico. También los chicos, cuando ya ven sus cápsulas, las van a poder ver reflejadas en nuestras pantallas. Tenemos relojes, las ventanas, que es bien importante para que los papis puedan ver desde afuera cómo trabajamos las actividades. Obviamente también tenemos pizarrones, donde los niños van a poder expresar y reflejar lo que vamos a trabajar en cada actividad. Tenemos diferentes cajas y cajones con juegos. La idea es tener el material como súper en la mano, pero que los chicos lo van a acceder muy rápido. También, aparte de eso, tenemos una cabina de audio, que te invito. Entonces, en esta cabina de radio y video, lo que tenemos es nuestra cámara, donde los chicos van a poderse grabar. Aquí les vamos a entrevistar. Lo importante es que nuestra puerta es hermética. Tenemos como una película para aislar el ruido y todo, y que entonces la grabación de los niños sea como súper intensa y que se escuche muy, muy bien. Es la idea, capturar todo lo que ellos van a aprender en esta logística. Hola, buenos días. La primera actividad que vamos a realizar se llama Conoce tu cuerpo. En esa actividad, los chicos van a hacer dos filas de 10 cada uno. Van a pasar un aro, un hula hula a través de todos ellos, sin soltarse las manos. La intención de esta actividad claramente es la cooperación entre ellos, la ayuda mutua, el respeto sobre todo y la toma de decisiones en conjunto. ¡Suscríbete al canal! La ayuda por el esfuerzo que hacíamos todos en equipo, más porque lo hacíamos en familia. Nosotros siempre hemos hecho en equipo, todas las mujeres, pero ahora con los hombres somos más hábiles. Sí, y somos amigos, somos amigos, todos somos amigos y por eso que también nos ayudamos entre todos. Si menos ayudábamos era menos rápido hacerlo. Nosotros, de los valores de ayudar, de cooperación, de amistad, de saber ayudar a las otras personas. Bueno, pues nosotros vimos los valores, que sería la cooperación, la ayuda, un poco la amistad. Y fueron esos porque sin esos valores no hubiésemos podido llegar al final. Y aunque no fue precisamente lo más rápido, tratamos de hacerlo. Esta es nuestra segunda actividad con este equipo, se llama Mis Virtudes. La idea es que en mismos equipos ellos dibujen sus siluetas. Dentro de las siluetas pongan los principales valores que sienten que tienen y cómo los perciben ellos mismos. Y por fuera los que los demás pueden ver reflejados en ellos mismos. Entonces vamos a ver qué tal te va a dar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahorita estábamos buscando un tesoro de los valores. Ellos se tuvieron que poner de acuerdo para que como equipo encontraran dónde estaba el tesoro. ¿Fue difícil? No. ¿No? ¿Al principio no fue difícil? ¿Por qué? Porque los primos para un lado, otros para otro lado, otros para otro lado. Ok, muy bien. ¿Y cómo supieron? ¿Cómo se supieron? Pues ya nada más en equipo, unos para un lado y otros para el otro lado. Muy bien, hasta que ya todos me hicieron en conjunto pudieron encontrar. Sí. Muy bien. ¿Qué encontraron adentro del tesoro? Unas monedas. ¿Monedas? ¿Monedas? ¿Las monedas que decían? Este, ¿valores? Honestidad, amistad, ¡ah! Se volvió amor. Amor. Honestidad, honestidad, tolerancia, respeto. Muy bien. Bien, ahora ya van sabiendo otros valores que no tenían idea antes, ¿no? Quiero que me den un ejemplo del valor que ustedes quieren. Amistad. Dame un ejemplo. ¿Cuándo ves ese valor? En la escuela, cuando estoy con mis compañeros. Muy bien. ¿De otro? ¿De otro valor? ¿De otro valor? Honestidad. Honestidad. ¿Dime un ejemplo? Mmm... ¿Qué tenemos que dar palabras? Muy bien. Gracias. ¿Respeto un ejemplo? Que respeto a mis compañeros y no les digo groserías. Muy bien, pues esta fue la actividad de ahorita. Hola, mi nombre es Elizabeth, estamos dentro de la Lugotoca Móvil. ¿Me podrías decir tu nombre? César. Sofía. Nayib. ¿Cómo? Nayib. ¿Javir? ¿Eduardo? Tania. ¿Tania? ¿Samantha? ¿Yahir? ¿Yahir? ¿Cuánto? Wendy. Wendy. Hola, mucho gusto, soy Elizabeth. ¿Saben lo que es un valor? ¿Sí? A ver, ¿qué es un valor? El respeto. Respeto. Amistad. Amistad, perfecto. Amor. Amor. Bondad. Bondad. Paciencia. Paciencia. Lealtad. Lealtad. Valor. Valor. No, 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 no importa. Valor. Tolerancia. Tolerancia, perfecto. ¿Ustedes los aplican en su escuela, con su familia? ¿Sí? Ok. ¿Saben lo que es una moraleja? Una fábula es un cuento que cuando lo leemos tenemos una enseñanza de ese mismo cuento. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Después de aquí se van Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Ciudad Victoria, Saltillo, Durango, Chihuahua, Hermosillo, Mexicali y terminan en La Paz. Este pendiente es un recorrido por nuestras redes sociales. Gracias por ver el video. Agradezco la entusiasta participación de las niñas y niños que el día de hoy nos acompañaron en este evento y los invito a seguir el recorrido de la ludoteca móvil en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarme en esta emisión. Hasta la próxima. Y ya saben, nunca dejen de divertirse. Diviértete ha llegado a su fin. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Diviértete. ¡Adiós!